Música Bien amigos, nos encontramos ahora enlazados telefónicamente con la vicepresidenta de la república y congresista Lourdes Mendoza del Solar con quien vamos a hablar sobre el problema que se ha suscitado en Majes y Guas 2 Muy buenas noches, congresista Lourdes Mendoza del Solar Muy amable por estar en hora 8 No, mucho gusto y encantada de estar contigo Ricardo No, realmente nosotros muy complacidos Bueno, sobran palabras, de primera intención querríamos conocer su visión sobre toda esta problemática, sobre las protestas inusitadas, exacerbadas y exageradas que se están produciendo con relación a Majes y Guas 2 Bueno, en principio lamentar, lamentar todo lo que está ocurriendo en Cusco Yo considero que somos como hermanos y es lamentable lo que están haciendo en Cusco y de su economía No es la primera vez que estamos viendo la actuación de algunos dirigentes que están conduciendo al subdesarrollo a su pueblo Y obviamente que lamentar mucho más esta medida cautelar que pusieron que es muy cuestionable y que ya lo ha dicho el propio presidente del Poder Judicial Que realmente tendría que dar explicaciones Y lo que le quedaba al Premier era actuar de acuerdo a un marco de respeto irrestricto al Estado de Derecho Nosotros, tanto el Presidente como el Ejecutivo y el Gobierno Tenemos un compromiso que se va a cumplir Y obviamente que tenemos que seguir las normas de acuerdo a ley Pero que se va a hacer... Luis, mil disculpas, entramos a franja electoral un minutito y regresamos inmediatamente ¿Cómo no? Mil disculpas Bien amigos, la verdad es que antes de cederle nuevamente el uso de la palabra a Lourdes Mendoza del Solar Quiero manifestar que en lo personal me siento muy complacido de conducir este programa Y de haber tenido que cortar a la Vicepresidenta de la República Porque así lo manda la ley, señores Hemos tenido que parar un minuto para que, de acuerdo a ley, entre la franja electoral El congresista Lourdes Mendoza, mil disculpas Cumpliendo siempre con la ley Por favor, continúa con el uso de la palabra, gracias No, justamente yo te estaba hablando de la ley, ¿no? Así es Si bien es cierto, es muy cuestionable lo que hizo este juez en Huanchac De aceptar esa medida cautelar El primer ministro ha actuado de forma legal Y en respeto al Estado de Derecho Bueno, tenemos un compromiso El presidente García va a continuar y vamos a hacer el proyecto Májez Iguaz II Y quería decirte esto y manifestarte Porque vi unos titulares con respecto a ir a una huelga Que yo no creo que los arequipeños querramos retroceder Ni cortarnos las piernas ni las manos Porque hemos demostrado un civismo muy grande Y que defenderemos todos los peruanos este proyecto Y que sí se va a hacer No, bueno, evidentemente No cabe mayor discusión en el sentido de que el proyecto Májez Iguaz II es un buen proyecto Está bien pensado, bien planificado Es un proyecto que va a beneficiar a ambos departamentos Además a Purímac Eso está fuera de toda discusión Lo reconocen muchos expertos y técnicos cusqueños Pero hay un problema pendiente Que es de solución Que es el tema de las aguas para las zonas altas Hay alternativas técnicas de solución Y todo esto pasa pues Por iniciar un diálogo sincero y transparente En ese sentido habría que empezar a pensar en el futuro ¿Qué medidas concretas se van a tomar en las próximas semanas? En los próximos días, en el corto plazo Para arribar finalmente a una solución Bueno, como tú sabes, Ricardo Se ha constituido una comisión de alto nivel Encargada de evaluar estas demandas Destinar Pero de todas formas Tú bien sabes, como tú bien lo has dicho Este proyecto no le quita Hay agua para todos El agua no es lo que falta Ellos quieren que se les garantice Que se va a construir esta represa Para el embalse de las aguas Para un futuro Porque de igual manera existía Un compromiso de una reserva De dos puntos y pico De millones de metros cúbicos Para espinar Y en los estudios se demostró Que a futuro podría tener una necesidad De doce millones Y es por eso Que no creo que tengamos que llegar a mayores Y que lamento mucho Y como todos lamentamos en el ejecutivo Y lamentamos también en el gobierno Todos los funcionarios del gobierno El ver que en Cusco Se quiera llegar Con la violencia Con destruir La imagen Perdón El busto de Haya de la Torre A una solución No creo que en el siglo XXI Tengamos que recurrir a eso Creo que podemos Sentarnos a conversar A pedir que Este presupuesto Que se necesita Para el inicio Esa represa seada Y que se deje continuar Con un proyecto Tan significativo No solo para los arequipeños Para toda la gente del sur De acuerdo De acuerdo Jujeresista Ahora Lo que si lamentamos Y hacemos votos Porque no ocurra Es que lamentablemente Ha habido ya La pérdida de una vida humana Aparte por supuesto El daño a la propiedad pública Y privada Hechos tan lamentables Como el atentado Contra el busto De don Víctor Raúl Haya de la Torre Pero nuevamente reiteramos Nosotros creemos Que es posible Arribar a una solución Transparente Y consensuada En ese sentido Creemos que A usted Como representante Por la Requipa Y representante Por el sur Le va a caber En los próximos días Y en las próximas semanas También tener Un protagonismo Muy especial En torno a este tema Mira Ricardo Yo en eso Tengo las cosas Muy claras El presidente García Es una de las personas Que más ha querido Hacer este proyecto Y el presidente García Ese compromiso No lo va a romper Que existe un juez Que acepte una medida Cautelar De esta naturaleza Es cuestionable Como te lo decía Pero que el proyecto Se va a hacer Se va a hacer Por la voluntad De compromiso Que existe Del gobierno Y en especial Del presidente García De acuerdo De acuerdo Gobernista Lourdes Mendoza En realidad Le agradecemos Sinceramente Por su participación Hacemos votos Porque Haya siempre La debida previsión En la ejecución De los grandes Proyectos nacionales Que se adhesinan Sobre todo En la macro región sur Tenemos Por ejemplo Grandes proyectos Mineros En los departamentos De Tacna Moquegua Arequipa misma El proyecto Las Bambas Yo me imagino Que ya se tienen Que empezar A tomar también Las medidas De previsión En estos proyectos Para que no hayan Estos incidentes Que cuando Hay diálogo De por medio Entre las partes Finalmente Se pueden ejecutar Proyectos de desarrollo Ejemplares Ante el país Y ante el mundo Que nos puede comentar Al respecto En relación A estos nuevos proyectos Que a futuro Se empezarán a ejecutar En la macro región sur Bueno Que El diálogo Ha sido permanente Que El proyecto Angostura Si bien es cierto Tú como conocerás Como todo arequipeño Se inicia Este anhelo Hace muchísimos años Se han pasado Muchísimas autoridades Que han Trabajado Por él Se está viendo En este gobierno Desde Principios Desde el 2007 Han habido Marchas Y contramarchas Y el diálogo Ha sido permanente No es que Se haya dejado De prever Todo esto Han habido Acuerdos De gobierno regional De Arequipa Y el gobierno regional De Cusco Todos los arequipeños Sabemos que ha pasado Desde el 2007 A la fecha Entonces Es obvio Que También existen Factores políticos Que interrumpen El buen diálogo Por lo tanto Yo Yo quiero que eso También se considere Que la población Sepa Quienes son Los que realmente Tienen que dialogar Porque muchos dirigentes De Espinar Están siendo amenazados Y están siendo amenazados Por dirigentes Que yo los llamo Pseudo dirigentes Porque si estás Llevando A tu pueblo A morir Con mentiras Este No creo que Te puedas llamar Dirigente Ni líder Ni que quiera conducir A tu pueblo Al bienestar Para los futuros Proyectos Seguramente Que tendremos Que sentarnos A dialogar Y a conversar Como se ha hecho También con tía María Y como se viene Haciendo con tía María La pena Es que nos demoremos Tanto en esas conversaciones Y que por eso Nuestros pueblos Ya han retrasado Su desarrollo Yo siempre invocaré Que nos sentemos A una mesa Pero que también Esos diálogos Tengan un plazo Y el compromiso De todos los dirigentes A querer conducir A su pueblo Al desarrollo Congresista Yo en honor A la verdad Tengo que hacer Una precisión Yo soy Cusqueño Por si acaso No soy arequipeño Por supuesto Estoy muy identificado Con Arequipa También Pero soy Cusqueño De nacimiento Pero entiendo Que este es un proyecto Y mire que lo dice Un cusqueño Que va a beneficiar Si es bien ejecutado O bien llevado A ambos departamentos Y por añadidura A Purímac Finalmente Yo lo que quería Preguntarles ¿Usted no considera Que sería también útil Por ejemplo Pedir una opinión Favorable A organismos competentes Que le refuercen Un poco la propuesta Digamos Como representantes De los colegios De ingenieros ¿No te escucha? ¿Aló? Lo Yo lo que quería Hacía la precisión Que bueno Yo soy En realidad Cusqueño Soy cusqueño Pero estoy también Identificado con Arequipa Y considero que Májez y Guas 2 Es un proyecto Que va a beneficiar A ambos departamentos Y por añadidura A Purímac Mi pregunta era ¿No cree que sería Importante también Para reforzar La posición Pedir una opinión Técnica Al colegio Nacional de ingenieros Y a los colegios Departamentales De ambos departamentos? Mira Cuando Se llegaron A los acuerdos Tanto del gobierno Regional Como de Arequipa Como el de Cusco Ellos escogieron Quien debería ser La autoridad Que debiera ser Los estudios De balance Hídrico Y es así Que se determinó Que a futuro Podrían tener Una necesidad De 12 millones De metros cúbicos Por lo tanto Eso ha sido En consenso Y se ha escogido A través De los gobiernos Regionales No creo Que Que Se tenga Que extender Para Para que No acabe Nunca Todos Los proyectos ¿Entiendes? No es que Nosotros tengamos Que Bueno Si no les gusta Una parte Tengamos que Buscar a otros Sino que Si se llegó Un compromiso Y se llegó A establecer Quienes tuvieron Que haber sido Los que hagan Este estudio También se tenga Que respetar Quizás A futuro Se tenga Que buscar Pues Inclusive Que Elijan A los Ingenieros De ambas Regiones Como se planteó Cuando se habla De Tía María En algún momento Se planteó Que los propios Señores Dirigentes De Cocachacra Y de Islay Pudieran Establecer Quienes querían Que hagan El estudio Para ver Cuál era La mejor Forma De poder Llevar El agua A esta mina Entonces Eso Todo cabe Dentro de una Conversación Pero cuando Han habido Compromisos Creo que Se tienen Que respetar Y la verdad Es que Todos sabemos Que el agua No va a faltar Para nadie Todos sabemos Eso Entonces No creo Que tengamos Que Hacer Que Nuestra Población Salga A las Calles Con mentiras Como diciendo Que se van A quedar Sin agua Potable Que no Van a Tener Agua Sino Más Bien Plantear Cuál Es la Solución Para que Pronto Estén Los estudios Técnicos De Afianciamiento Hídrico Y Que la Plata Sea Reservada O que Hay un Compromiso De que Se pongan En tanto Tiempo Esas Cosas Se pueden Determinar Pero uno No puede Conducir A su Población A que Se muera Con mentiras Eso es Eso es Grave Y eso Yo lo Considero Como Unos Falsos Dirigentes Ok Ok Congresista Lourdes Mendoza Muchísimas gracias Por su participación Sabemos el interés Que usted le está poniendo Este tema La felicitamos Y será hasta cualquier oportunidad Muchas gracias Muy amable Gracias Ricardo Muchísimas gracias Bien Fue la vicepresidenta De la república Lourdes Mendoza Del Solar Regresamos En breve No se vaya Gracias Gracias por ver el video.